Tras la dura derrota de la selección peruana ante la selección boliviana, ya muchos medios peruanos han comenzado a criticar duramente a Reynoso por este bajo rendimiento de la selección peruana. Hoy por hoy la selección peruana está viviendo uno de sus peores momentos en la historia. Esta sensación no sucedía desde la época cuando dirigía Chemo del Solar. No existe un calificativo para Juan Máximo Reynoso. Yo lo he dicho de antes, no es técnico para selección, el tipo es incapaz, le falta. Encima de ellos se peleó con jugadores, el tipo es muy rígido, piensan que la selección es un cuartel del ejército, tiene que haber seguridad al máximo. Se paran hoteles cada vez que Perú juega fuera del país, hoteles completos, no es que se paren cuartos nada más, sino hoteles completos. Bueno, Charter, se le da todas las comodidades, se ha gastado mucho dinero para poner ese telón negro y que la gente evite, pueda ver los entrenamientos y toda esa plata al carajo. Con un entrenador que no tiene la capacidad, no hace mea culpa, no reconoce y que habla tonte y media sin conferencias. Y la verdad que prueba de ello es lamentable ver el juego de mi selección. Nunca pensé decirlo, nunca pensé decirlo, pero lo poco que se avanzó con Gareca, este señor lo destruyó en menos de un año. Lo destruyó, hay que ser sinceros, porque sigue improvisando, porque el tipo ya no le da y en su nerviosismo, hace un planteamiento desastroso, poniendo jugadores tal y tal en un momento complicado, la verdad que lo de hoy ha sido penoso. Perú una sola vez remató al arco. En cinco partidos de eliminatoria sudamericana... La padula, ¿no? El cabezazo de la padula. Una sola vez hemos rematado al arco, el cabezazo de la padula. Nada más, porque de ahí no lo hemos hecho. En cinco partidos de eliminatoria, un solo remate a puerta rival. Defendemos mal, no atacamos, individualidad no aparece. ¿Hasta cuánto? ¿Qué espera el revendedor de entradas de Lozano para de una vez darse cuenta de que con Reynoso no vamos a ningún lado? De que si Reynoso se sigue quedando, el fracaso ya llegó. Porque ya llegó con Reynoso, si siguen apostando con Reynoso, esto va a ser un fracaso. Perú, entiéndanlo. No va a ir al Mundial con Reynoso, no va a ir. Acá es un tema de técnico, no de jugadores. Hoy miraban el rostro. Cuando puncharon en el primer tiempo, Agvíncula, Carrillo, Guerrero, los tres parados en el entrenamiento y su rostro lo decía todo. Pero no se quieren dar cuenta. Y quieren seguir apostando porque Juan Carlos Oblitas, el mes pasado fue, ¿no? Que dio la conferencia para respaldar a Reynoso. Y se hablaba de decir tontería y media que no, acá no hay discusión lo de Juan. Oiga Oblitas, ya puede, está bien que le dicen el ciego. Conoce a ciego pues hermano. Date cuenta que esta selección no juega nada. No va a haber una mejoría con Reynoso. Yo lo dije. Cuando el señor Bernal y el señor Cordero me decían, pero no es el momento de que lo saquen a Reynoso. Pero ya, ¿cuándo es el momento? Para seguir viendo este juego paupérrimo de Perú. Para seguir viendo este juego de Perú, hermano. Hoy nos superó la peor selección sudamericana. Nos superó. ¿Hasta cuándo? Mirá, tenemos cinco partidos jugados. Dos, cero goles. No, cero partidos ganados. Un empate. No puede ser. Cuatro derrotas. Cero goles a favor. Siete goles en contra. No. Menos siete de diferencia. Un punto. Y el señor Reynoso dice, voy a respetar mi proceso. Qué pena. Ay, señor. No. Mírenme dónde estamos. Últimos. Último. Gracias a los incapaces que siguen pensando. Todavía hay esperanza. Y dime tú qué opinas de estas declaraciones de estos periodistas. Gracias por ver el video. Suscríbete y dale like para más videos como este.